¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Aquí va man el día de hoy! Vamos a jugar con Ari, línea de medio, la zorriña, Ari mid, bueno, a que le hicieron un reward visual en el DPS hace poco y este skin la dieron con códigos, me dieron códigos de este skin de Ari de Fuego, por así decirle, y no hay códigos en Wild Rift, decirme ustedes, ¿creen que debería haber códigos en Wild Rift así para skins? Porque por ejemplo en League Partner de PC nos dan códigos para darles a ustedes, y aquí en Wild Rift es muy difícil hacer como dinámicas y eso, porque ya ven que exige que tengas mucho tiempo agregado a la persona para poder darle algo, si no me equivoco, es medio complicado, entonces... ¡Uy Dios! No le pegamos, ¿eh? Que hubiera estado bien, creo que ahí igual le aplicaba la runa, nos cerramos un poquito, pero bueno, como sea gente, vamos a jugar a Ari medio, ¿eh? No sé qué planea ahí la Katarina, como que la Kata anda buscándole ahí tres patas al gato, ¿eh? Y no se la voy a dejar fácil, no se la voy a dejar fácil, de hecho si se acerca, seguramente le haga otra vez el combo. Cada que tenga la runa de electrocutar voy a intentar pokear y me voy a fijar bien, aquí está guardeado, ¿ven? Este guarda aquí hay que quitarlo, que es oro y experiencia. Bueno, está bien. ¿No le pegamos la runa de electrocutar? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué no le pegamos eso? O sea, si le pegué tres habilidades, se me hizo raro, supongo. Ya está, nos vamos para atrás, la hacemos retroceder, el jungla puede llegar en cualquier momento, importante. Ok, bien, vámonos, vámonos de aquí gente, hay que comprar. Forzamos a dar back a la Katarina y ya está. Con Ari, pues miren, vamos a explicar un poco las habilidades, que probablemente se venga un video serio explicando así los campeones de manera básica, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito. La pasiva otorga una acumulación de la droga de esencia si su habilidad impacta un objetivo al tener tres acumulaciones. La siguiente habilidad de Ari, que impacte a un enemigo, cura por 51, 40 más 20% de tu AP. Si un campeón enemigo... ¡Ay, Dios! Espérame. Bueno, básicamente la pasiva es que te cura cuando consigues ciertas acumulaciones, que es la idea, ¿no? El chiste es conseguir la mayor cantidad de acumulaciones, ahorita voy a ver dónde... Para luego lanzar el orbe, darle a la mayor cantidad de enemigos y curarte. Por ejemplo, aquí ya la tengo, ¿no? Entonces, aquí yo ya me curo. La Katarina va a cruzar por acá, creo. ¡Olé! Ahí te ves. Podemos invadir, ¿eh? Ahí te voy para allá. Cuidado. Ya, 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 ya. Vámonos. Eh, miren. La sacamos de la pelea. Está fuera de combate la Katarina. El problema aquí con Katia es que es muy fácil atrapar... que escape. Esto es algo que siempre pasa con las Katarinas y no es ningún misterio. Tienden mucho a escapar siempre porque tienen un flash súper sencillo, un desplazamiento rápido que les facilita eso. Pero, pero, una cosa buena, por ejemplo, que a mí me gusta hacer con Ari, que ahí no lo fallé, es que... no sé qué planea. Te saco un nivel, no tienes el daño. Simplemente está... está mal. O sea, no puede hacer nada. Es gracioso porque si me armara la vara de las edades sería todavía más difícil. Aparte... mira aquí, puh. Aparte tenemos buen sustain. La Kata ya no me va a saltar. Se va a ir. Está... está jugando safe. Y aparte yo quiero comprar. Nosotros vamos a comprar Tempestad de Luden. Seguimos leyendo las habilidades. Si un campeón enemigo que haya recibido daño de Ari dentro de tres segundos muere... ahí se desconectó. Eh... ella consumirá su esencia para curarse 133 más 30% de la AP. O sea, te vas a curar un buen. Bastante. Así que nada mal, nada mal. Bueno, prosigamos. Vamos a darle aquí. Yo llego a farmear tú. Tranquilo, Wukong. No pasa nada. Déjame a mí hacer mis cosas. Listo. Vamos a mid. Vamos a la rotación que aquí se armaron los madrazos. Rápido. Buena el Wukong, eh. Es buena esta. Voy a entrar. Excelente. Uf, qué buena iniciación, eh. Y mira, todavía tengo desplazamientos. Oye, podría haber ido por la Miss Fortune, pero como que no se dio el asunto. Entonces, F. nada mal. Vamos de aquí. Rápido. Buena iniciación. Nos aventamos ahí, eh. Excelente. ¿Quieren hacer el dragón ellos? Ya, la típica. Que siempre forzan el dragón en Erli. Es normal. ¿What? ¿Hola? ¿Por qué? Acércate. Quería ver si se acercaba. Me voy. Voy a comprar, gente. Tengo demasiado oro. Creo que es por... Traigo red por eso. Por eso me pegó la torre con razón. No me había dado cuenta que había agarrado un red buff en la última teamfight. Con razón me pegó. Entonces, la Q, pues, es el daño que, ojo, hace daño verdadero cuando regresa esta cosa, la primera habilidad, ¿no? Entonces, es una muy buena habilidad contra algunos campeones tanques. Como, por ejemplo, lo sería el... Bien. Vamos a hacer el dragón ahora. De hecho, aquí me la puedo dar, eh. Me la voy a jugar, a ver. No veo a nadie. Oye, qué bueno. A ver, es real, amigo. Me hubiera gustado quedármela yo. No me voy a quejar. Pero bien. Vámonos. Vamos a medio. ¡Excelente, gente! Maravillosa jugada. Espléndida. Así debería ser. Oh, oh. No lo mami. No vi al Alistar. Mala mía, no vi al Alistar. Justo salió la vaca loca del arbusto y no tenía ya ningún desplazamiento ni flash. No lo vi. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comprar AP. Un poquito. No pasa nada. Dale, 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 dale. Farmeatelo. Gol. Muy buena, muy buena. La segunda habilidad, los tres fuegos urrunos que buscan enemigos cercanos que infligen daño. Igual, escala, obviamente, con tu AP. Tiene daño vaso. Y obtienes un 40% de velocidad de movimiento. Buena velocidad de movimiento. Ojo con la cata, eh, que se puede salir de control. Siempre tiende mucho las catarinas a salirse de control en ciertas situaciones. Y creo que en esta lo acabamos de ver. Porque casi nadie le suele dar bien el focus. Como que, mira, viene... El Alistar está haciendo rotaciones con la cata. Lo que se está viendo. Viene el Alistar, eh. Holy shit. Dale, papá. Dale, 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 dale. Cuidado, viene la cata aquí, eh. Yo estoy aquí. Está la cata ahí. Está buscando saltar y no la vamos a dejar. Bueno, ya cayó la torre top, gente. Dale, cata, acércate. Acércate, Catarina. No quiere. Bueno, la vaca sigue enamorada de mí. Trae, de hecho, hasta proto cinturón. Quiere pelear, eh. ¿Quieres pelear, vaca? ¿Quieres pelear? Ven para acá, te voy a dar un besito. Ah, tiró el heraldo. Ok, la... A esta Catarina solo le tengo que dar el beso. Y así le arruino la jugada. Que ese es un error que me gusta mucho. Que... Que se beneficia mucho a Ari. Que los enemigos se suelen agrupar. Oh, Dios. Bien. Le pegamos. Bien. Le pego a varios, eh. Le estoy pegando un montón de daño aquí. Bien. Como repartes daño por todos lados. ¿Cuántas acumulaciones? Desde que le hicieron esto a Ari, a mí me parece que está muy rota. De hecho, yo la probé Conquistador por lo mismo. Porque una Ari que activó esto en teamfight. Es next level. O sea, es... Me voy. Vámonos. En un exterminio nos aventamos. Vamos a ver los daños al final. Que tampoco puede parecer mucho. Porque es muy engañoso el daño de Ari. Que uno piensa... Bueno, no pega tanto. No. Es que sí es bastante. Porque se hace alrededor de las teamfights. Lo que pasa es que no es una Katarina que te burstea así. Como suelen muchos ver. Voy a empujar aquí, eh. Cuidado, casi me agarraban. Creí que Wukong vendría. Voy para acá. Tengo ulti, eh. Yo te sigo. Tengo la ulti. Ahí está el Kha'Zix. Ay, Dios. Espérate. ¿Por qué me quedo aquí? Vamos a top. Vamos a top. Vamos a top. Katia está bien adelantada. Si feichequé aquí... La borro. No creo que tenga ward. No sé que tiene ward, creo. Si el minion me atacó es porque había ward. O sea... Ahí está. ¿Ven? Le pegamos el vasazo. Vamos para acá. Tenemos que curarnos. Estoy jugándola muy safe. Y de hecho, a lo que estoy viendo esta partida, veo muy desorganizado a mi equipo. Y voy a intentar mantener presión en varias líneas al mismo tiempo. Oh, no. Pega mucho la kata, eh. ¿Cuánto va la kata? Ocho. Uf. Vamos a armarnos sonias para que cuando katultee por lo menos tener método de escape. Yo le atacaría a la alistar, eh. Siento que la serafin le ganó el hambre ahí. Y se va a regalar. Espero que no, pero... Esa sensación me da. Ya, es lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Haga del heraldo. Y vamos directamente por jugar al error enemigo. Me voy a quedar el blue. Aparte ya sale el dragón. Entonces, en la zona de dragón, el enemigo se va a agrupar. Lo más probable. Entonces, podemos ir al dragón. Y hacemos una teamfight ahí jugando a pegarle el besito a alguien. Déjame terminar de farmear esto. Pero déjame el blue. ¿Por qué no me lo deja? Bueno, como sea. Ya voy. Voy por la Miss Fortune que está adelantada acá en mid. Tengo que ir por ella. No mames. Bueno, se la llevo el otro. Bien. Cómo se zafa, eh. Qué rápido corre Miss Fortune. Vamos rápido. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Oh, Dios. Qué rápido corre. Vamos, vamos, vamos. Creo que el Ezreal tuvo miedo. Porque pudo haber entrado ahí. Entonces, ni modo. No pasa nada. Vámonos a comprar. Que tenemos un montón de oro también. ¿Cuánto oro llevamos? Eh, 11.000 de oro. Bueno, ya. Uy, jojo. Aquí se armaron, eh. Ya tenía que salir de esa teamfight. Buena el Malpite. Me gusta. No, iba a tirar el Zonias. Ay, Dios. Estaba nada de poder salvarme ahí. No lo tiré antes porque quería alejarme. Bueno, 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 bueno. Tengo que pegar a la cata, gente. O sea, el chiste aquí de Malpite es exactamente lo que está haciéndolo. Está haciendo muy bien. Cancelándolo la ulti a la cata. Esto está bien para la pelear, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Ya tenemos tres ítems. De siguiente ítem. Puede que esto me sirva. El despertar de robar almas desde que lo reworkearon. Eh, los derribos son los campeones enemigos. Reducen el enfriamiento de tus habilidades. Esto con Ari se puede pensar que es básicamente una bola de nieve. Aparte de que vas a tener acumulaciones en la ultimate y todo. Vas a ganar reducción de enfriamiento de tus habilidades cuando logres sacar una kill. Esto le viene perfecto. Ay, otra vez. Man, amigo, traigo el problema este que otra vez me volvió a pasar. Disculpar. Bueno, me hizo una triple ahí. Disculpar. No lo ven. Tenemos que cambiar de cable. O no sé si sea el puerto USB-C de mi teléfono. Que ya ven que en los últimos videos he tenido ese problema. Voy a ver qué puedo hacer. Porque creo que sí ha pasado mucho últimamente, ¿no? Disculparme. Es que está muy feo. Y siempre pasa. Y creo que es el puerto USB-C. Como que de repente se desconecta. No es el cable. Es el puerto. Como que tengo que ahí ajustarle o algo. Llevarlo a arreglar o ya cambiar de teléfono. Puede ser, ¿eh? Es que como utilizo mucho el puerto para la conexión esta. Pues suele pasar. Ponerle ahí, no sé, algo. Para que no se mueva tanto. Un afianzador de puerto USB. O una extensión, tal vez, ¿eh? La extensión no estaría mal. No creo que exista. Podría ser que sí, ¿eh? Dios, amigo. Qué locura de daño hicimos ahí, ¿eh? Voy por la Miss Fortune. No, la Miss Fortune ya se fue. O sea, Miss Fortune se mueve rapidísimo. Lo que puedo hacer aquí es empujar y sacar torre, gente. En serio, gente, disculparme. No sé si sea el teléfono. Espero que no, la verdad. Porque el teléfono es muy bueno. Pero el problema es precisamente eso. Que, pues, a veces pasan cosas. Que es normal. Que tengo un puerto aquí USB-C. Que siempre se está moviendo y todo. Entonces, pues, es normal que pueda dañarse, ¿no? Guau, lo que le pego, amigo. Espero que sí. Vamos para acá. Empujo acá. No, qué buen, amigo, ¿eh? No mames, no la puedo mover. Ah, bueno, lo vendieron. ¿What? ¿En serio? ¿What? Qué asco, ¿no? ¿Qué trae la vaca? O sea, no me pegó la vaca. Fue más la cata lo que me hizo daño. La vaca me hizo... No, de hecho, sí. Fueron la mitad y mitad, ¿eh? Vamos al varón mejor, ¿saben? No me están gustando mucho estas teamfights. I don't like that. I don't like that, brother. Quién está para atrás. Vamos al varón. Vamos a ser el varón y terminamos el juego. Que ya llevamos 17 minutos de partida. A ver, 15 minutos. Cuidado. ¿Qué espera el equipo? Oh, no, sí. No, no le puedo pinguear ya que está mal lo que está haciendo. Somos básicamente el carry del juego. Tenemos que ir con mucho cuidado y posicionarnos atrás. Para que nuestro equipo, nuestro team... Se están haciendo solo todavía. Tienen que esperarse. Se lanzó solo el buco, ¿no? Mataste a un enemigo. Asesinato doble. Mataste a un enemigo. No me mamé. La cagué. Me mamé. La cagué. Fue mi culpa. ¡Me mamé! ¡Oh, Dios! No lo pude letear, man. Aparte que me confié del beso y la... Y el Malpite no sé por qué sigue viniendo a por mí, ¿eh? O sea, el Malpite... Ok, el Alistar sigue viniendo a por mí y le da igual todo. Su objetivo a este juego es de letearme a mí. Hagan el varón. Hagan el varón. Varón, varón. Fue mala mía eso. Yo cometí el error ahí. Voy muy fedeado. Debería haberme regresado por el objetivo y ya está. Estoy forzando mucho. Pero es que también es parte de lo que tengo que hacer. Si no, no me hubiera fedeado tanto tampoco desde un principio. No sé de dónde puedo refinerar esto yo. Bueno, está vivo el Kha'Zix, ¿eh? Puede haber un robo aquí. Bien. Buena. Muy buena. Buenísima. God. Nice. God. Buenísima. Muy bien jugada. Casi me tocaba el buff a mí. Pero no pasa nada que aunque mi equipo se lo lleve, yo estoy bien. Voy a quedarme el blue si puedo. Voy a top. Ya estoy casi full. Me falta un ítem. Vamos a completar. Como hay varón del equipo. Tendríamos que presionar. Pero es que mi equipo va a ser Cloud Fiesta. Y yo tengo que ir al Cloud Fiesta aquí, aunque no quiera. Ah, la viste a lo que le pegué a la ARI. A la Miss Fortune. Siempre me confundo con los nombres, ¿eh? ¡Ay, Dios! Se saltó la Kha'Zix para adelante. La Kha'Zix estaba justo delante. No puede ser, ¿eh? Qué mala suerte. O sea, la Kha'Zix estaba lejos y de la nada se volteó. Pero bueno, ganamos. Ah, un poquito difícil ahí. Debería haber jugado un poco más atrás el late. Porque sí que era muy papel. Tal vez podría haber cambiado un ítem también. Porque me gusta mucho no ser tan frágil. Si bien ARI pega un montón. Tiende a quedarse también muy por detrás. Mira, me dieron MVP de todas formas. Luego se me complicó un poco el late. No fue gran cosa tampoco. Hicimos bastante daño. 32.000. O sea, fuimos top daño. Eso sin duda. Como les digo, es un daño que no parece que es muy notable. Pero sí. Sí que lo es. Borra muchísimo. Pega un montón. Y aporta demasiado. Aparte, ojo, miren. Yo estoy jugando básicamente un campeón con el que no tengo casi nada. Y este vato es Main Katarina. O sea, una diferencia abismal. Y pues ya estaría, gente. O sea, decirme ustedes qué opinan de ARI. Es buen pick para jugarse en gran parte de los celos. Aporta un montón. Tiene buena iniciación. Buen control de teamfights. Oleadas. Puede hacer avance. Movilidad, etc. Todo eso. Así que gracias por haber visto este video. No olvides dejar un like. O suscribirte al canal para más contenido. Y nos vemos hasta la próxima, gente. Pasarse por los directos. Y ver los videos que tenemos por acá en el canal. Chao, chao. Chao, chao.